Hola, hola, amante del OpenShop. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y OpenShop y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo una aplicación que vamos a poder implementar para inteligencia de negocios, sea para una pyme, mediana o hasta gran empresa. Bien, pero antes necesito pedirte un favor. Necesito de apoyo, necesito que compartas este video en este momento, que me dejes un me gusta gratuito, que me dejes comentarios, necesito de apoyo para que el canal continúe creciendo. Este video te lo traigo desde este equipo que es PopOz 2104Cosmic. La aplicación de la que vamos a hablar el día de hoy se llama Metabase, tiene su repositorio en GitHub, podemos descargarlo, auditarlo, tiene una amplia comunidad y hace muy pocas horas actualizó su versión. Ya está disponible la versión 0.40.4. Es una aplicación que utiliza Java. Bien, y su página es www.metabase.com Bien, te dejo aquí debajo en la descripción del video el enlace del repositorio en la página de la aplicación. Vemos que hay diferentes versiones. Las demás versiones, aparte de la que es manejada por la comunidad, son pues mediante pago, son licenciadas, pero pues la que es de la comunidad la podemos utilizar sin ningún problema. Ya, si necesitas más funcionalidades, además de soporte por parte de la compañía, pues ahí sí es recomendable que veas los diferentes precios, diferentes modalidades. Bien, para mirar las características, si le damos clic aquí a On-Premise, vemos que la versión Open Source la podemos utilizar. Bien, y aquí están las características. Ok, la comparativa de características. Ahora, para este video vamos a hacer la implementación en un servidor Ubuntu LTS 2004 Focal Foxa totalmente actualizado. Bien, entonces vamos a minimizar aquí la página. Yo tengo aquí un servidor totalmente actualizado y es en el que vamos a trabajar. Bien, voy a colocar aquí debajo, me salgo de aquí. Bien, voy a aumentar el tipo de letra, el tamaño, perdón, para que lo puedan ver mejor. Bien, y aquí tengo un listado con todo lo que vamos a hacer, que por cierto ya está compartido en mi membresía, así que si quieres aprender más sobre Gene Ulinus, Open Source, pues te invito a que te suscribas, aquí debajo verás el botón para unirte. Bien, vamos a ponerle que siempre esté encima. Ok, y vamos a ingresar por SSH. Ingresamos con nuestra cuenta de usuario al IP de nuestro servidor o dominio. en este caso lo tengo en una IP privada dentro de mi red local. Colocamos la contraseña, presionamos Enter, y ya estamos en nuestro servidor Ubuntu 2004.3. Apenas ingresamos, vemos que nos dice que cero actualizaciones disponibles, es decir, tenemos nuestro servidor totalmente actualizado. Ahora, un requerimiento es que para la instalación necesitamos tener acceso a la cuenta root o que nuestra cuenta de usuario esté en el archivo sudoers porque vamos a necesitar hacer modificaciones, instalar paquetes, y para eso necesitamos privilegios. Otro paso importante es que necesitamos tener un dominio internet, bien, aunque en caso dado podríamos también utilizarlo con un IP, pero lo recomendable es que tengamos un dominio, en mi caso voy a utilizar el que yo tengo que es drymeca.com bien, entonces comenzamos instalando una serie de paquetes que vamos a manejar por medio del comando apt con privilegios de sudo vamos a instalar java en su versión 11 el jdk ok, también vamos a instalar el servidor de maria db porque vamos a necesitar pues una base de datos vamos a instalar ngix como servidor web y finalmente el paquete net tool para poder realizar una verificación al final de la instalación bien presionamos enter escribimos nuestra contraseña presionamos enter enter nuevamente con lo cual se van se van a descargar una serie de paquetes los que le pedimos junto con todas las dependencias que se requiere así que mientras se instala todo esto vámonos por un café muy bien ya terminamos de instalar los paquetes junto con todas sus dependencias como puedes ver no nos dio ningún error ya se instaló todo correctamente así que siguiente siguiente paso verificar que versión de java tenemos bien lo hacemos con comando java guión versión y aquí nos dice que más exactamente tenemos la 11 0 11 bien y vamos a continuar lo siguiente es preparar nuestra base de datos con maría db para poder continuar instalando la aplicación bien ahora lo primero es asegurar nuestra instalación de maría db y lo hacemos con un comando sudo mysql on the score security on the score installation bien apenas presionamos enter nos va a preguntar si tenemos una contraseña para la cuenta root de maría db y esto es algo que tiende a confundir hay que tener en cuenta que la cuenta root de maría db no es la cuenta root de nuestra distro gene linos es algo que confunde y que me preguntan bastante son dos cuentas totalmente independientes y de lo que nos están preguntando en este momento es la cuenta root pero de maría db en este caso como acabamos de instalar maría db pues la cuenta está sin contraseña por lo que presionamos enter sin escribir nada ahora nos pregunta si queremos activarle una contraseña presionamos enter para que tome el default que es yes escribimos una contraseña bien lo suficientemente fuerte la volvemos a escribir siempre terminando con enter y ahora le decimos que yes que borre las cuentas anónimas que pudieran haber creadas también que no permita conexiones remotas por medio de la cuenta root de maría db que borre la base dato test que vuelva a cargar la tabla de privilegios y ya tenemos nuestra instalación de maría db más asegurada bien ahora vámonos al click de maría db con un comando sudo porque necesitamos privilegios mysql con el usuario root y que nos pida contraseña bien escribimos la contraseña que le acabamos de colocar a la cuenta root de maría db y ya estamos en el click de maría db que por cierto tenemos la versión 10.3.31 bien ahora vamos a crearnos una base de datos para la aplicación meta base lo hacemos con el comando create database y el nombre de la base de datos presionamos enter nos dice que ya fue creada la base de datos el siguiente paso es crearnos una cuenta de usuario que tenga permisos para esa base de datos ojo podríamos manejarla desde la cuenta root pero por motivos de seguridad eso no es recomendable lo recomendable es que tengamos una cuenta creada para ese uso bien vamos a crearnos entonces la cuenta con un comando grant all privilege on meta base que es la base de datos que nos vamos a crear punto asterisco para todas las tablas que tenga esta base de datos que ya la creamos acá arriba en este comando y nos vamos a crear un usuario en este caso para este ejemplo le coloque meta user ahí puedes crearte la cuenta que quieras una cuenta admin como quieras bien en el servidor local localhost identify by y aquí colocamos una contraseña yo le voy a dejar contraseña pero la idea es que coloques una contraseña de verdad lo suficientemente fuerte bien presionamos enter y ya fue creada la cuenta meta user con permisos en la base de datos metabase y con contraseña contraseña ok siguiente paso pues guardar esos cambios con un comando flush privilege y ahora ya nos podemos salir con un comando exit punticoma de regreso al cli de nuestro servidor ubuntu vamos a comenzar a instalar metabase para eso nos creamos un directorio en este caso dentro de opt un directorio metabase lo hacemos con sudo porque necesitamos permisos y el comando mkdir seguidamente nos cambiamos a este directorio bien y descargamos la última versión disponible de metabase te recuerdo que como está en github la idea es que vengas al repositorio que te dejo el enlace aquí debajo en la descripción del vídeo y aquí venimos a release y en release nos va a decir cuál es la última versión en este caso es la 044 bien y aquí estaría el enlace que debemos utilizar para descargar bien en la versión 044 un punto yar porque es en java ok descargamos entonces vamos a minimizar aquí descargamos con un sudo wget wget es relativamente pequeño bueno ni tan pequeño son 258 megas dependiendo de tu velocidad de conexión internet será el tiempo que se tome en descargar ese ese archivo bien esperamos unos segundos muy bien ya lo tenemos descargado ahora lo siguiente que vamos a hacer es crearnos un grupo para manejar la aplicación metabase para eso lo hacemos con un comando sudo add group kit porque no necesitamos mensajes en pantalla y que va a ser un grupo del sistema llamado metabase ok ahora que ya tenemos el grupo creado nos vamos a agregar un usuario para metabase con el comando adduser con permisos de sudo le decimos que es un que es una cuenta del sistema que la incluya en el grupo metabase que creamos en el anterior comando que no nos cree un directorio home para esta cuenta que deshabilite la contraseña para la cuenta para que sea más segura porque pues solo lo vamos a utilizar para la aplicación pero por si las moscas mejor deshabilitarle el ingreso a esa cuenta bien creamos la cuenta ya la tenemos creada y ahora lo siguiente es cambiar los permisos del directorio que nos creamos en opt en este caso opt metabase lo hacemos con un comando sudo chainowner de forma recursiva al usuario metabase grupo metabase ok y ahora le cambiamos los atributos con un comando sudo chainmod de forma recursiva 755 opt metabase si ahora le damos un ls a opt vemos que el directorio metabase pertenece a metabase grupo metabase con los permisos 755 bien ahora vamos a crearnos un archivo de configuración para systemd para poder manejar el servicio de metabase lo hacemos con un comando sudo el editor de línea nano y nos creamos un archivo metabase punto service en el pad etc systemd system aquí básicamente son las instrucciones clásicas de un archivo de servicio de systemd en este caso le ponemos la descripción metabase server bien el pad lo que va a realizar es decir por medio de java va a ejecutar ese metabase punto jar bien salimos guardando con control x yes enter y ahora vamos a inicializar systemd para que nos tome el nuevo servicio eso lo hacemos con sudo systemctl daemon guión reload ok seguidamente activamos el servicio para que se cargue automáticamente cada vez que haga boot nuestro server con un comando sudo systemctl enable metabase bien se crea el enlace simbólico iniciamos el servicio con sudo systemctl start metabase ok y ahora una simple verificación por medio de netstat vamos a verificar entre todos los todos los puertos que están abiertos que están escuchando en este momento si ya tenemos el puerto 3000 que es el que va a utilizar metabase para escuchar conexiones presionamos enter y no está corriendo vamos a ver vamos a darle otra vez ahora sí se tomó su tiempo para ejecutar pero aquí está tcp6 puerto 3000 está en modo listen es decir está escuchando ok si no está escuchando debes verificar si dio algún error porque si no está ejecutándose pues no va a estar escuchando bien ahora siguiente paso vamos a configurar un sitio para ngix el servidor web es decir vamos a crearnos un archivo metabase .conf en el pad etc ngix size guión evable ok y lo vamos a editar con nano aquí básicamente vamos a crearnos una configuración para este sitio que vamos a hostear con ngix ahora a tener en cuenta a tener en cuenta vamos a subir un poquito a tener en cuenta es que va a estar ejecutándose de forma local por eso le colocamos la 127 001 en el puerto 3000 bien y aquí en estas líneas necesitamos hacer las siguientes modificaciones primero vamos a colocar el dominio por medio del cual vamos a manejar la aplicación metabase para este video yo le coloque metabase con mi dominio .drymeca.com aquí necesitarías hacer el cambio a tu dominio bien seguidamente le digo donde va a almacenar los logs la aplicación en este caso barlog ngix metabase .drymeca.com guión access.log más abajo donde va a almacenar los logs de error en el mismo pad pero con el siguiente nombre metabase .drymeca.com guión error.log ok ya lo demás son configuraciones comunes de ngix para un sitio web ok salimos guardando con control x yes enter y ahora nos vamos a crear un enlace simbólico con el comando ln y permisos de administración con sudo al archivo metabase.conf creado en save guión enable lo vamos a crear ahora en save guión enable bien ahora vamos a verificar que todo esté correcto con ngix con un comando sudo ngix guión menos t perdón menos t y muy importante nos debe decir que el fichero ngix.com está ok es decir no hay ningún problema de alguna característica mal activa y al final nos debe decir que también la prueba de conexión fue con éxito es decir ngix está funcionando totalmente bien y no hay nada mal configurado con ngix ahora con esa verificación reiniciamos el servicio con un comando sudo system ctl restart ngix verificamos que esté ejecutando con un comando sudo system ctl status ngix aquí nos debe decir que está activo y ejecutándose bien salimos con q y ahora ahora ya casi terminando en este caso como pues no tengo un ip pública no tengo un bps no tengo un servidor donde colocar este este ejemplo pues vamos a hacer un truco este truco también te podría servir a ti en caso dado de que no tengas pues un dominio como en mi caso voy a aumentar el tamaño y es que lo siguiente lo hacemos en nuestra estación de trabajo o en los equipos que necesiten acceder a nuestra aplicación metabase básicamente lo que hacemos es en el caso de linux editar el archivo host lo vamos a hacer con sudo nano bien escribimos nuestra contraseña y en este archivo básicamente lo que vamos es a colocar la ip de nuestro servidor ubuntu con el dominio que nos inventamos en mi caso metabase drymeca punto com y el host metabase bien eso básicamente lo que me va a permitir es que desde mi estación de trabajo esta que ves aquí detrás yo le pueda dar pin directamente a ese servidor si coloco pin metabase ahí me está respondiendo o si coloco pin metabase punto drymeca punto com también me está respondiendo esto por supuesto es una solución para los que no tenemos un dominio público hosteado aunque lo ideal sería que pudiéramos tener el servidor en una ip pública bien pero bueno es una forma de solucionar esta parte ahora que ya tenemos nuestro servidor podemos venirnos podemos venirnos a nuestro navegador nos abrimos una pestaña y le apuntamos a metabase punto drymeca punto com bien ok y aquí nos responde metabase y como es la primera vez que la ejecutamos que nos conectamos más bien nos da la bienvenida y vamos a pasar por un asistente en este caso le decimos que ok empecemos aquí nos pregunta son varios pasos cuatro para ser más específico cuatro pasos seleccionamos nuestro idioma aquí ya está español siguiente ahora nos pregunta cómo queremos que nos llame esta es básicamente la cuenta de administrador que estamos creando ok vamos a colocarle el nombre de la persona que va a administrar seguidamente un email que sea real por favor bien después una contraseña lo suficientemente segura bien para nuestra cuenta no se va a mostrar en pantalla después el nombre de la empresa vamos a colocarle por ejemplo drymeca bien siguiente y ahora nos pregunta añade tus datos ok nos dice selecciona una base de datos aquí básicamente a lo que está haciendo referencia es al motor de base de datos que vamos a utilizar elegimos mysql bien aquí le colocamos un nombre a la base de datos bien pongámosle meta base por ejemplo seguidamente nos pregunta datos de conexión localhost puerto 3306 tcp el nombre de la base de datos que creamos en maria db bien el nombre de usuario ok la contraseña que le colocamos a esa cuenta recuerda que le pusimos contraseña bien y ahora tenemos una serie de datos en mi caso como no tengo un ssl pues no lo pusimos con ssl si tuviéramos un ssl pues activaríamos esta opción es decir un certificado ok como no lo tengo pues lo dejo sin conectar también nos pregunta si utilizamos túnel ssh no ejecutar consultas automáticamente vamos a activarlo esta es una base de datos grande así que déjame elegir cuando metabase sincroniza y escanea no que siempre sincronice marcar tablas ok no dejémoslo así le damos siguiente y ahora nos pregunta preferencia de uso de datos nos está pidiendo permisos metabase para hacernos telemetría y poder enviar datos de nuestro uso de forma anónima como esto es una prueba lo voy a deshabilitar y le damos clic a siguiente ahora nos dice que ya estamos casi listos que si queremos suscribirnos a un boletín aquí pues podríamos hacerlo dándole suscribir y metabase nos enviaría pues boletines con nuevas actualizaciones de su producto bien le damos clic a llevarme a metabase y ya estamos en metabase bien ahora bueno no soy experto en inteligencia de negocios pero la idea es que esta solución sea lo suficientemente sencilla como para que cualquier persona pueda comenzar a utilizarla con los datos de una empresa por supuesto ahora algo a tener en cuenta muy recomendable venir aquí a configuración de la cuenta y aquí en cualquier momento podemos cambiar el idioma podemos cambiar la contraseña si es el caso ver el historial de las últimas conexiones de esa cuenta ok también podemos mirar aquí en la parte de admin algunos datos interesantes como por ejemplo configurar un email para que envíe pues alertas por medio de un smtp ok también en caso dado podríamos conectarlo a un grupo de slack si lo utilizas invitar a otros miembros etcétera etcétera aquí hay varias opciones que podemos mirar pero eso ya se sale de este vídeo y bueno si te gusta este tema si quieres que profundice más pues ya sabes déjamelo en un comentario aquí debajo y dependiendo de que tanto compartan el vídeo me dejen me gustas pues tomaré si gustó o no el tema con eso vamos llegando al final de este vídeo te recuerdo que hoy te mostré metabase una aplicación open source que podemos implementar en un servidor ubuntu para hacer inteligencia de negocios bien si este vídeo te gustó te aportó por favor comparte el vídeo apóyame con un me gusta gratuito suscríbete activa la campanita mirar la membresía donde ya está compartido este txt con todos los pasos uno a uno en español déjame un comentario cuéntame si ya conocías metabase si lo utilizas y cómo te ha ido con ella ok chao chao y nos vemos en internet un comentario y nos vemos